Carmen, ¿boza? Pero yo lo he preguntado toda la mañana, esto, ¿eh? Yo aquí he opinado para la persona, para ver a Carmen Boza, ¿no? Esto era la excursa, Oscar. Bueno, la siguiente canción se titula Cuando pienso en ti. ¿En quién? Y va dedicada a todos vosotros, por la sencilla razón de que todos pensamos en alguien de vez en cuando, o muy constantemente, ¿no? Seguro que ahora todos tenemos a alguien en mente en la cabeza, así que... O me equivoco. ¿Te equivocas? Bueno, pues, es muy tranquilita y dice... No voy a llorar, así que ahí, ¿vale? Estas cosas pasan. ¿Cuándo lo entiendes? ¿Cuándo lo entiendes? Cuando pienso en un color, pienso en ti Y en la gama de colores que hay de en ti Cuando pienso en mis mañanas, pienso en un desierto y pienso en tu oído Cuando pienso en tus canciones, pienso en un sabor Cuando pienso en ti, pienso en tus canciones, pienso en un sabor Y en el momento en el momento en el momento en que me mires O me abres susurrándome Tienes que dejarme sin saber... Tienes que dejarme sin saber... Cuando pienso en un sabor, pienso en ti Cuando pienso en un temor, pienso en ti Y empiezo en un sabor, pienso en un sabor, pienso en un sabor Y empiezo en un sabor, pienso en un sabor Cuando pienso en ti, me da por sonreír Y me empiezo en un sabor dentro Y me pongo a pensar, ¿cuándo llegará? El momento en el que me mires O me abres susurrándome Tienes que tentarme sin saber por qué Y el segundo en que me toques Rotaré el filo una vez más Porque sé lo que te escapará Y el momento en que me mires O me hables sosorándome Tienes que tentarme sin saber por qué